Shalom. Veamos aquí que quede muy claro que esta presentación no es para hablar mal de Marcus Garvey, sino para que se sepan los hechos y para que entiendamos como llamados fieles y verdaderos Rastafari que, aunque tenemos amor para Marcus Mosea Garvey, a él no es el que seguimos. Seguimos a su majestad imperial Jalí Selassie I, en quien su gloria nos dice muy claramente es la Biblia. La Biblia manifiesta la palabra de Dios. Esa palabra fue encarnada en Cristo Jesús, Jesús Cristo. Veamos aquí lo que dice en el editorial de Marcus Garvey, en el Hombre Negro, Londres, marzo o abril de 1937. Ahora vamos a intentar tomar el tiempo para traducir esto y prepararlo para leer el editorial completo, pero por lo pronto al menos un rápido repaso. Dice, el fracaso del hombre, no, el fracaso de Jalí Selassie como emperador. Cuando, veamos, no puedo ver, cuando los hechos de la historia sean escritos, Jalí Selassie de Abyssinia, y hacemos la corrección, de Etiopía, va a ser recordado como un gran cobarde que huyó, que corrió lejos de su país para salvar su propio pellejo y dejando millones de sus compatriotas para batallar a través de una terrible guerra que él trajo sobre ellos por su ignorancia política y su deslealtad racial. Es una vergüenza o es una lástima que un hombre de calibre intelectual limitado y carácter débil político como Jalí Selassie haga sido emperador de Abyssinia, Etiopía, en un tiempo crucial en la historia política del mundo. Desafortunadamente Abyssinia perdió el control o la influencia de uno que controla el de personalidad política y patriota racial carácter como el meñelic. Ahora rápidamente aquí dice, cada negro avergonzado. Todo negro debe ser que es orgulloso de su raza, debe ser avergonzado de la manera en que Jalí Selassie se sometió o se rindió a él mismo a los lobos blancos de Europa. Nomás para dar una idea de cómo Marcus Garry perdió la cabeza así como lo hace Juan el Bautista. Pero sin embargo tenemos amor para él y lo perdonamos así como su majestad imperial al visitar Jamaica. Haga dicho lo que haya dicho su majestad imperial demostrando gracia y misericordia. Lo acredita con honores y ahorita iremos a las escrituras para ver por qué es así esto. Haga dicho lo que hace Juan el Bautista. La lapdista. La lapdista. La lapdista. La lapdista. Marcus Garry perdió la lapdista. La lapdista. Ahora el capítulo, veamos aquí el capítulo que es 11 del Santo Evangelio según San Mateo, verso número 11 dice, Fuerza, y los valientes lo arrebatan, así como lo hacemos nosotros de la Sociedad de León de la Tríos de Judá. Así es de que tenemos amor para Marcus Garvey, pero no es a él al que seguimos. Seguimos a su majestad imperial, Halicel I, y él nos habló a servir a Cristo Jesús. Vemos aquí, el hombre natural no puede superar la carne. Nosotros quienes somos nacidos de arriba, eso es lo que nos permite ver las cosas que Marcus Mosea Garvey no fue capaz de comprender al no haber recibido el Espíritu Santo. Así es de que ciertamente Marcus Mosea Garvey bautizó a muchos con el intelectualismo y un cambio de actitud acerca de su persona como negros y liberándonos de muchas formas. Sin embargo, él no es el nacimiento espiritual que permite que recibamos al Espíritu Santo entrando al reino de los cielos, que es gobernado por una alta fuerza, la cual en muchas ocasiones no es vista. Sin embargo, es más concreta que incluso las cosas vistas. Las cosas vistas aparentan lo que es una confusión, siendo que son disfrazadas con engaño. Vamos a regresar después con más detalles acerca del tema. Shalom.